¿Puedes hacerme un príncipe? A ver, lo de hacerte un príncipe es muy ambiguo. Podría, literalmente, hacerte un príncipe. Ah, no. Claro, acabarías cargando con ese tío el resto de tu vida. ¡Ey! ¿Alguien ha visto mi palacio? Sé específico con las palabras. La clave está en los detalles. Perfecto. Aunque no te entiendo, porque si ya le gustas, ¿por qué cambiar? Ya te lo he dicho, tiene que casarse con un príncipe. ¡Quiero irme a mi casa, tío! Vale, lo veo factible. Gracias por ver el video.